En la parashah de esta semana, Parashat Yitro, es la famosa parashah donde Hashem entrega la Torah al pueblo de Israel. Y Rabinájuan explica en Nicotemo Arán 190 algo muy interesante porque Rabinájuan en verdad no acostumbra dar comentarios de la Torah. Esta lección habla completamente de un versículo en la quinta aliyah que corresponde a Shemot capítulo 19 versículos 8 al 10. Y ahí en esta enseñanza Rabinájuan habla precisamente de este tema y algo muy interesante diciendo. Todo el pueblo respondió como uno y dijo, todo lo que Hashem ha hablado nosotros haremos. Y Moshe llevó la respuesta del pueblo de vuelta a Hashem. Y Hashem le dijo a Moshe, vendré a ti en una nube densa. De modo de que todo el pueblo oiga cuando yo te hable. Entonces creerá en ti para siempre. Moshe le comunicó a Hashem la respuesta del pueblo. Y ahí termina la cita de la Torah. Y dice Rabinájuan que esto es muy extraño. Y la verdad es algo muy sorprendente. Porque cuál fue la segunda respuesta del pueblo sobre la cual dice el versículo. Y Moshe le comunicó a Hashem la respuesta del pueblo. Al final del versículo 9. Porque no encontramos en cualquier lugar, ni en un versículo, ni en un comentario. Sobre esta segunda respuesta o declaración del pueblo. Después de su primera respuesta. Cuando ellos dijeron, todo lo que Hashem ha hablado nosotros haremos. Así que cuál es la segunda respuesta. De Moshe le comunicó a Hashem la respuesta del pueblo. Y dice Rabinájuan que debemos saber que el pueblo de Israel argumentó y le respondió a Moshe diciendo. Si todo lo que Hashem ha dicho nosotros haremos. Es porque ya después que el creador diga algo. Estamos entonces obligados a cumplir esa orden. O sea, vamos a perder nuestro libre albedrío. No vamos a tener. Nosotros queremos hacer las mitzvot por nuestro deseo de servir al creador. No porque somos como ángeles, como robots. Y ahora todo lo que decimos, todo lo que hacemos, no viene de nosotros. Sino que estamos obligados. Así como una persona no piensa en respirar. O su corazón palpida. Y no piensa en ello. Lo hace de su propia voluntad. Uno no elige que el corazón late. O que la mente piense. O uno respira. Eso es natural. Entonces el pueblo argumentó diciendo. Todo lo que Hashem ha hablado, nosotros haremos. O sea, vamos a inevitablemente, vamos a perder nuestro libre albedrío. Y no queremos eso. Entonces dice que Moshe le trajo esta respuesta del pueblo a Hashem. Es un argumento muy bueno que dijo el pueblo de Israel. Y por eso dice la Torah que Moshe le llevó esta respuesta del pueblo de vuelta a Hashem. Es decir, que él le dijo a Hashem el argumento del pueblo de Israel. Entonces Hashem respondió a ese argumento diciendo. No hay problema. Yo entiendo que el pueblo de Israel sabe, ha entendido de que si yo les ordeno algo. Van a perder su libre albedrío. Por tanto, yo vendré a ti en una nube densa. Específicamente a ti. En singular. Yo voy a hablar solamente contigo, Moshe. De modo que todo el pueblo oiga cuando yo te hable. Específicamente a ti. En otras palabras. Yo me comunicaré contigo. Y te daré, te instruiré sobre los mandamientos. Solamente a ti. En singular. Porque está escrito en los diez mandamientos. Vemos que dice, yo soy Hashem, tu Dios. Es singular. No tendrás dioses ajenos antes de mí, etc. Y los demás mandamientos de los sacerdotes de Ibrot. Están escritos en singular. Entonces, no fueron dirigidos al pueblo de Israel, sino solamente a Moshe. De esta manera, ellos pueden mantener su libre albedrío. Como ellos desean. Ellos quieren cumplir las mitzvot por su propia voluntad. No porque fueron como robots. Entonces, cuando yo no me dirija directamente a ellos. Eso quiere decir que ellos solamente están escuchando. Que yo estoy hablando contigo. Ahí ellos mantienen su libre albedrío. Entonces, dice el versículo. Continúa diciendo. Moshe le gustó esa respuesta. Pero pensó. Ven acá. Si tú haces eso a Hashem. Entonces, me vas a quitar a mí el libre albedrío. Y por eso dice el versículo. Que Moshe le comunicó a Hashem la respuesta del pueblo. Es decir, ahora Moshe está usando el mismo argumento del pueblo que ellos usaron. Para él mismo. Estas son sus mismas palabras. Porque como diciendo. Tú has resuelto el problema de ellos. De que ahora ellos pueden mantener su libre albedrío. Pero cuando ahora tú te dirijas solamente a mí. Me creas un problema a mí. Y yo también voy a perder mi libre albedrío. Yo no quiero perder mi libre albedrío. Yo quiero cumplir la Torah. Por mi propia voluntad. No porque se me fue impuesta. Sin mi voluntad. Fuera de mi elegir esto. Entonces, dice el versículo. Que Moshe le comunicó esta respuesta a Hashem. Es decir, lo mismo que usó el pueblo. Ese mismo argumento ahora. ¿Qué será de mí? Pues yo también voy a perder mi libre albedrío. Y Hashem le respondió a Moshe. Diciendo. Hashem le dijo a Moshe. Ve al pueblo. Y santificalos hoy y mañana. Que sumerjan sus vestimentas, etc. Entonces Hashem le instruyó a Moshe. Que se preparen por dos días. Pero Moshe agregó un tercer día. Como dice el tratado de Shabbat. En el Talmud. Shabbat, la página 87a. Él entendió la intención verdadera del Creador. Y la verdad es que la Torah fue entregada después de tres días. No fue entregada después de dos días. Hashem dijo. Prepara el pueblo hoy y mañana. Y al tercer día. Eso son dos días. Pero Moshe agregó un día adicional. Y así él pudo mantener su propio libre albedrío. Como está escrito en Moed Katán. En el Talmud dice. En la página 16b. Que Hashem dice. Yo gobierno sobre el hombre. Y quien por decirlo así gobierna sobre mí. El Tzadik. El Tzadik tiene el poder. De que Hashem decreta algo sobre una persona. Y el Tzadik puede anular ese decreto. Y esa es la voluntad del Creador. Eso lo vemos en Shemot 32. Como Moshe defendió al pueblo de Israel. Sobre el pecado del becerro de oro. Y también lo podemos ver como Abraham vino. Cuando él defendió a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y pudo rescatar ahí su sobrino. Entonces hay tiempos cuando el Creador. Hashem por su propia misericordia. Decreta cierta cosa para la persona. Porque esto es lo que necesita esta persona. Y si esa persona se levanta. Y se apega al Tzadik. Y va al Tzadik. Y le pide que lo ayude. Que lo ayude a anudar este decreto. El Tzadik lo puede librar. Entonces esto demuestra, número uno. Algo muy interesante sobre la parasha. Cómo pudimos mantener nuestro libre vedrío. Y también la importancia de tener un Tzadik. Que nos enseña sobre esto de estar apegado a él. Para que él pueda darnos verajot, etc. Y esta es la idea detrás de un pidión nefesh. Un pidión nefesh no se hace con cualquiera. Se hace con un Tzadik. Un cualquiera no tiene esa habilidad. De poder elevar su plegaria a Hashem. Y convencerlo, por decirlo así. Anular ese decreto. Y es así como ocurrió. Porque si no fuese así. Moshe no hubiese recibido la Torah. Aunque Hashem solo dijo dos días. Moshe entendió por sí mismo. Agregar un día adicional. Y al hacerlo, él pudo recibir la Torah también. Y esto es lo que nos enseña la Torah. Entonces que Hashem nos ayude. A cumplir los mitzvot del creador. De todo corazón. Ya que se nos ha dado esta voluntad. Este libre albedrío para hacerlo. Y podemos escoger correctamente. Y también de estar apegados y unidos a los verdaderos Tzadik. De nuestra generación. Para que así podamos ser protegidos. Por su plegaria. Y esto nos traerá la redención final. Shabbat shalom. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!